Y ayer, el equipo de Excéntricos Tropicales recibieron las pantallas que Sabrosano les regaló. Vamos a ver. Estamos aquí porque hace dos semanas se me gustó activar. Ustedes hacían un video, el mejor video ganaba. No me conté de plaza. Estamos aquí para cumplir el promeso. ¿Se acuerdan de su video? Sí. ¿Les gustaría verlos? Sí. Corre, vean. Que sea Sabrosano. Yo siempre me pregunto, ¿qué le voy a cocinar? Sabrosano. Que luego rico y sano, y el dinero hay que cuidar. Sabrosano, que ya está Sabrosano. Nadie va a Sabrosano. Sabrosano, que se sabe Sabrosano. Que se sabe Sabrosano. Que se sabe Sabrosano. Me gusta consentirlos y amistad. Soy como los alumnos, graba la canción de Sabrosano y súbela a Sabrosano.com. Badu, badum, badum, que sea Sabrosano. Mañana va a haber una mecánica única en la academia. Vamos a estar en Churubusco, allá donde se hace el concierto, porque vamos a ver qué alumnos son los que se van a enfrentar en duelos el próximo domingo. Bueno, vamos a ver.